Muy bien chicos, vamos entonces a ver en este día los tipos de texto. Es importante que veamos y como buscamos cada uno de los tipos de texto y las diferentes que vamos a traer en cada uno de los libros. Cada libro, cada materia o un libro que cogemos va a tener un tipo de clasificación. Lo primero que podemos decir según el canal de comunicación pueden ser orales, escritos. Segundo, por su objetivo comunicativo pueden ser informativos, prescriptivos, persuasivos, estéticos. Y lo estético predomina la función poética, es decir, literatura. Como tercero, tenemos por tema, tenemos a lo periodístico, a lo publicitario, científico, técnico, a lo humanístico, donde vemos a la filosofía y la antropología, al literario, al jurídico. Y ahí en lo jurídico tenemos el tratamiento legal. En el cuarto tenemos por su modalidad de estructura interna, tenemos a la narración, a la descripción, al diálogo, a la exposición y a la argumentación. En el texto narrativo, este tipo de texto es de mayor uso en la comunicación cotidiana. Se caracteriza porque relata acciones protagonizadas por personajes que se encuentran en un determinado tiempo y espacio. En estas partes de la narración tenemos el planteamiento, el mudo, el mudo y el destino. Los ejes fundamentales de un texto narrativo es la historia, es decir, los hechos, un orden que está sucediendo, el discurso va a desarrollarse y lo que va a decir lo relatado por el narrador. Los elementos tenemos a los personajes, a los principales, a los usuarios, aliados, oponentes, antagónicos. El narrador, el tiempo y espacio, el tiempo y espacio que tiene la narración. Los tipos de narradores tenemos, el narrador es el elemento que se encarga de contarnos toda la historia. Entonces tenemos al observador o testigo, el omnisciente y el protagonista. Esos tres tipos de narradores. Las estructuras narrativas tenemos en el orden que los sucesos de una narración se presentan en el espacio del tiempo. Son anacrónicos. Está dentro de eso la analepsis, que consiste en un salto hacia el pasado de la historia y se realiza a través de los flashbacks. Y tenemos también a la prolepsis, que representa cuando el narrador se anticipa a los hechos futuros. Se relata un acontecimiento que ha de venir después del tiempo del relato. El texto descriptivo se analiza y caracteriza a seres animados, inanimados, paisajes, procesos, pueden tener diferentes finalidades, argumentar, informar, persuadir, escutar. Los tipos de descripción que vamos a ver, según lo que se describe, si se describe a personas, tenemos a la prosopografía, que ahí nos da las características físicas, la etofía, las comunidades psicológicas, entre el relato, la visión física y psicológica, la caricatura, las comunidades, la visión física y la visión física es un formato. Este exagera un poco la fisionomía de la persona, de cosas, de procesos, según la perspectiva, puede ser objetiva, la descripción puede ser subjetiva, según la identificación. Características lingüísticas y textuales. El uso predominante de sustantivos y adjetivos en una descripción puede mantener la apreciación específicamente en las descripciones subjetivas, la sintaxis, las relaciones iniciativas, distributivas, palabras más frecuentes, que son adjetivos, explicativos y especificativos. Tenemos también el texto expositivo-explicativo. Es el objetivo principal de la transmisión de información, especificar o exponer un tema. La estructura siempre es una introducción, se determina el tema, el desarrollo, la exposición, la conclusión. Se dan a conocer las ideas de mayor importancia. Se organiza de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general. Sus características deben ser textos subjetivos, un objeto claro común, y otro poseen orden y coherencia en lo que se expone. En el texto argumentativo se intenta justificar o probar una afirmación determinada en estos textos. El emisor opina, expresa sus creencias y sus valoraciones. Su estructura va a ser una presentación del tema, sobre lo que va a empezar, la solución al tema, o afirmación, desarrollo, y donde explican con argumentos el tema y conclusión. El texto dialogado representa el discurso compartido entre dos o más hablantes. Sobre todo es utilizado en textos narrativos dialogados, o en lo que es hacer un drama, o hacer un teatro. Tenemos entre ellos la naturalidad, tiene que reproducir la promesa de cada persona, una agilidad, un ritmo de conversación, no puede ser causado, sino que puede ser activo, y exclusivo. Reve la particularidad desde cada hablante. El estilo del diálogo puede ser directo, reproduce literalmente las palabras de los personajes que intervienen, o puede ser, por ejemplo, o puede ser indirecto. Los personajes hablan a través del narrador, es el narrador quien va participando. Entonces, tenemos dos, directo e indirecto. Muy bien, entonces, ahí hemos visto un poco los tipos de texto que vamos encontrando. Ya hemos visto también qué otros tipos de texto vamos a encontrar en toda esta amplitud que tenemos dentro de la literatura, la gramática, y otras especialidades. Muy bien, chicos, vamos entonces a ver los interacciones de texto que es razonamiento de texto. Gracias. Gracias. Gracias.